advertencia el siguiente programa está realizado para gente inteligente si usted no es inteligente no lo vea pues no lo entenderá daniel arafaría en venezuela llevamos venezuela a tu hogar octaedro contenidos la solución para tus redes sociales tuplata.com.be tus envíos seguros de usa a venezuela ym insurance estar seguro es tener un seguro transfabric contenidos todos te verán patreon.com barra del araf con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos seguimos en fuera de orden crónica de la desgracia nacional internacional plomería informativa gracias por estar de vuelta gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal y lean además de eso además de darle al botón de suscribir le han activado las notificaciones para estar al tanto de todas las cosas que publicamos acá de todas las novedades que tenemos gracias a nuestros suscriptores en patrón es posible que sigamos adelante si usted está suscrito a patrón usted ya vio este programa al momento de su estreno tres horas antes lo vio sin comerciales y vio los dos segmentos juntos una maravilla es estar suscrito a nuestra cuenta en patrón patrón punto com barra del araf le da esa y otras ventajas según el plan al cual se afilie y por supuesto la mayor recompensa para nosotros es poder sentir de ustedes el apoyo para seguir adelante haciendo este trabajo gracias a todo lo que se suscriben a los fíjense arroba del araf en todas mis redes pero para quienes les molesta el tema de youtube y la propaganda pueden ver el programa el día siguiente en nuestra página en facebook del araf tv en facebook de le me gusta la página del araf tv en facebook el día siguiente ven el programa completo al mediodía hora de venezuela con todas con todos los contenidos y sin comerciales así que bueno ahí tienen también los miércoles nosotros normalmente estamos con alejandro marcano está con nosotros los miércoles pero alejandro marcano es un mal comportado entonces yo he decidido esta semana castigarlo entonces alejandro es más estoy pensando en despedirlo o sea que no venga más porque cada vez que el señor alejandro marcano hace un programa con neomar hernández verdad lo que hace es ponerse a hablar mío a hablar hablar mal mío a decir barbaridad de todo tipo y entonces yo he traído a neomar hernández para que se defienda porque entonces neomar hernández se presta a ese jueguito sucio de alejandro marcano te está inventando barbaridad y está diciendo cosas entonces aquí esto es un juicio alejandro marcano y a mí también lo que pasa es que el testigo porque las cosas se hacen en el canal de alejandro marcano pero tú me estás diciendo que porque me trajiste para que yo me defienda exacto para que te defienda porque de repente sales imputado de este juicio es lo que te iba a decir que ya tú a marcano lo condenaste tú le hiciste un juicio como el que hablamos en estos días el de el de chauchesco tú le hiciste un juicio sumario a marcano lo condenaste este ejecutado marcano lo despediste y me estás trayendo a mí porque a mí me está dando la oportunidad de salvarme porque si no capaz me vas a despedir también eso es lo que yo estoy interpretando lo cual está muy mal de tu parte porque te hace ver como un sujeto vengativo te hace ver como una persona con con eso que decía el chavo que era la venganza nunca es buena mate el alma y la envenena o sea de verdad no 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 vaya no te vayas por ese derrotero no te vayas por ese derrotero ah pero ustedes se pueden ir por el derrotero la estás metiendo conmigo en su yo jamás he hablado mal suyo señor yo jamás no mentira si he hablado mal claro que sí yo lo hago públicamente pero si yo hablo mal de ti yo hablo mal de ti así en estos espacios donde estamos los dos yo tengo las cosas así yo nunca he respondido yo nunca he respondido porque yo no me rebajo porque tú siempre has estado un paso después tú has estado con altura de miras yo no me rebajo imagínate tú me rebajo de verdad entonces yo estoy aquí hoy haciendo una suplencia marcano porque marcano ha salido salpicado pues en toda esta disputa marcano está suspendido marcano está suspendido como marcelo zuna tiene tarjeta amarilla doble acumulación de tarjeta tiene dos tarjeta amarilla lo sacamos del roster para que sea serio y se organice como que ya basta o sea como el manager que agarra al tipo y lo sienta lo saca agarrando exactamente va de siéntese ustedes que yo recuerdo me marqué en este cuando cuando en los grados de atlanta jugaba este curazoleño vale este andrew jones andrew jones andrew jones andrew jones el manager bobby cox era indisciplinando y el manager bobby cox era un tipo que yo creo que que tenía muy pocas pulgas si era buen manager muy buen manager pero que de muy pocas pulgas y yo que hizo, hizo que salió el ponche, Bobby Cost le dijo, get out. Así mismo, así mismo. Get out. Sit down. Y se escuchó con el suyo. Sit down. Lo sentó. O sea, pero fulminante. Porque Bobby Cost era de... Andrew Young era muy ponchón, era muy ponchón, Andrew Young. No, pero era indisciplinado. Era indisciplinado. Tenía unos problemas graves de disciplina, como Alejandro Marcano. Claro, Alejandro Marcano no tiene la misma tonalidad de piel, por más que se vaya para la playa y se tire en la cubierta del barco ese donde estuvo comiendo. Oye, tú viste cómo se puso después de ese barco. Marcano se pone rojo de repente. Yo no me lo imagino que lleve sol tres horas seguidas. Lleva sol tres horas seguidas, parece un camarón. Sí, bueno, pero no se le sale la maldad. No la suda, ¿verdad? No suda la maldad. La mantiene intacta. La mantiene intacta. Pero ahora, fíjate en medio de todo. Ahora, te voy a decir algo. No, yo sí voy a honrar este espacio en honor de Alejandro Marcano. Es una persona que no sé qué tiene, pero grabar con... No estoy diciendo que no sea lo tuyo, porque si no, nosotros no tendríamos 10 años trabajando, pero grabar un programa con Alejandro Marcano es... O sea, no genera ninguna cuota de estrés. No sé por qué. Es como que Marcano hace todo fluir. Que todo fluye, fluye. Es una persona muy buena para trabajar, Marcano. No sé si es tu opinión. La mía sí. No, a mí no me genera estrés. Pero es que a mí no me genera estrés en mi trabajo. No, yo creo que eso que me dijeron a mí en la universidad cuando estaba en el programa Samuel Robinson, que la vocación era hacer lo que a uno le gustara y que de paso le pagaran por eso. Exacto. Yo creo que yo no siento estrés por hacer lo que hago. De verdad, me siento muy bien. Pero a ti no te pasa a veces, yo creo que sí, Daniel. A ti no te pasa a veces que tú quieres que el día tenga 28 horas, que te den 3 o 4 horas más. No, porque yo me organizo muy bien. Yo soy una persona organizada. Entonces yo soy, yo tengo un problema de organización. Siempre lo has tenido. No es un secreto para nadie. Porque yo tengo problemas además a veces para no, o sea, no hacer las cosas. Yo siempre termino haciendo lo que me propongo, sino como yo a veces se me descuadran los horarios de sueño, porque yo tengo problemas del sueño, de que, o sea, no y ya yo no puedo trabajar de madrugada. Yo antes lo hacía. Yo antes escribí y leía de madrugada. Ya no puedo porque es increíble, pero no puedo dormir, pero tampoco puedo escribir ni puedo trabajar. Entonces yo ahora. Se la vejé, amigo. Se la vejé. Se la vejé. Yo creo que me están cambiando los tiempos de, no sé, del biorritmo. No sé cómo se llama esa vaina. Yo creo que lo que está ocurriendo es que tu cuerpo ya se cambió de horario. Se puso en el horario Europa. ¿Será? Claro. ¿Será que me llama Europa me llama? Es eso, amigo, lo que está pasando. O me llama Boston. ¿Quién sabe? Mira, aquí tengo, mira. Marcano se la pasa en esa vaina. Me dice tú, tú estás. Todo está previsto. Ya te vas a reír de esta vaina de porque esas son las cosas de Alejandro. Todo está previsto de que tú vas a vivir en Boston. Y le digo Marcano, ¿cómo tú sabes esa vaina? Eso está. Eso está escrito. Y le dije no, Marcano, eso no se sabe y eso no está previsto. Nada. Yo no tengo nada de eso previsto. No, no. Cuando me dio el COVID allá en Boston, Daniel, decía decía Marcano, yo le conté. Y Marcano me dijo eso son las energías que hacen que no quiere las energías. Bueno, pero yo también. O sea, yo creo en ese tipo de cosas como Marcano para que Marcano lo lleva one step up. O sea, él está más arriba siempre. Está en otro nivel. Él me dice tú, ese COVID, tú tienes que verlo como una bendición porque esas son las energías. Es que las energías de este país te están atrapando y no quieren que tú te vayas. Y yo le dije verga, Marcano. No lo había pensado así, pero bueno, sí va, pana. Sí va. Yo creo que Marcano, Marcano le llamo mucho la revista Cábala, yo creo. Yo no sé. Alejandro tiene en la mesa esa donde él tiene la computadora. Creo que es ahí porque él me ha mostrado la. O sea, agarra así y pone la cámara. Él tiene un libro, que él llama el libro Los Angelitos. Tú no has visto. Y entonces él te hace una. Él te dice dime una página. No, él no te dice dime una página. Él te dice ya va. Y entonces tira el libro, lo abre y te lee una. Y él dice eso es lo eso es una enseñanza que te está tocando. No, no. Sujeto de verdad que tiene una particularidad. Es muy interesante. Lo aprendo mucho. Fíjate tú que en estos días. Yo aprendo mucho con Marcano. En estos días Marcano tuvo una una conversación con Adriana Asi y este volvió volvió a ocurrir lo que siempre le pasa a Alejandro Marcano cuando habla mal mío. Hablando detrás mío. Entonces dice no, porque Daniel él no cree en nada de esto, no cree en estas cosas. Y Adriana Asi dice como que no, si él estudió astrología. Y de paso él es de barca. Hay todo el mundo hay todo el mundo de brujo. No, no, sí. Y le dijo y le dijo Adriana Asi, parece que le dijo Marcano. Le dijo no. Además, Daniel Lara tiene una pepa de zamuro. ¿Cómo no sabe ella? ¿Ella cómo va a saber eso? Daniel, yo no le veo nada guindado. No le veo ni una cadenita. Él tiene una pepa de zamuro. Yo le dije verga. Marcano, ¿cómo es eso? Yo no pregunto, me dice Marcano. Me dice porque esas vainas las entienden. Vainas de brujo. Yo le dije verga. Pero él le gusta la vaina. O sea, él no pregunta, pero a él le gusta la vaina. Yo no tengo. Marcano, yo creo que su otra vida era vaina esotérica, era consultor esotérico, algo de eso. Yo no tengo una pepa de zamuro, pero sí tengo amuletos que no son no son por escogencia mía, sino por gente que me tiene cariño y me los ha dado toma para que te proteja. Que me lo ha dado mi mamá, que se están pitas del santo fulano, de la virgen fulana, o me lo ha dado mi tía, o me lo ha dado o mi abuela. Mi abuela me dictó la oración a Santa Barbara. Anótela ahí y cárguenla en su cartera por si acaso la necesitan en algún momento. Y la tienes escrita todavía, Daniel, en tu cartera. Claro, claro. Qué arrecho. Bueno, esas son cosas que le dan. Sí, yo esas cosas sí las guardo. Porque quizás no le doy el valor de un amuleto como si se lo dan las personas que me lo dieron, pero sí le doy el valor afectivo de algo que una persona me regaló sintiendo que eso me iba a proteger y yo en la hora de eso lo hago. Pero Pepe Zamoro sí no tengo. Bueno, él ya estaba empeñada y me dijo, no, no, este Daniel Lara, ¿cómo va a ser escéptico si él tiene una Pepe Zamoro? Yo le dije, Alejandro, ¿dónde? Y Alejandro me puso la cara así y me dijo, no, no, yo no me meto en esa. Y me dijo, ella es bruma, ella sabe esa vaina. Y le dije, bueno, está bien. Yo le dije, coño, si tú no sabes, tú que estás tan adelantado a tu tiempo, tu vaina, porque él está metido en la onda también. Yo sí, en efecto, yo sí estudié astrología de muchachos cuando tenía, porque yo era muy curioso y yo quería ver en qué creía la gente. Cuando tú me contaste eso la primera vez, yo pensé que tú me estabas jodiendo. No, es verdad. Cuando tú me dijiste, no, cuando yo hice el curso de astrología, me dice Daniel Lara hace un día en Radio Caracas, me dice, no, cuando yo hice el curso de astrología, ¿qué tal? Yo dije, este vaina, este es el humor negro de Daniel que me está diciendo que esa vaina por joder. No, porque a mí me interesaba muchísimo porque yo veía a mi mamá y a mi familia materna metían sus cosas de la metafísica y veía, aparte, mi familia materna metían sus cuestiones espiritistas, la santería, la palería, la cosa, el espiritismo, todas esas cosas y veía además gente cercana que era muy católica, mi abuelo, que era hasta de la cofradía que resguardaba el nazareno y veía gente que era evangélica y entonces me llamaba mucho la atención y lo desconocido, yo veía, este, al Francisco, yo veía la dimensión desconocida, leía, en mi caso sería la revista Cábala, este, muy interesante, todas esas cosas, más allá, había una revista que se llamaba, una revista que se llamaba Más Allá y programas que pasaban especializados y estábamos además en una época en la que estaba toda esa cosa de moda, que si la, 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 la nueva era y todas esas cuestiones y cosas esotéricas y saltaron entonces a la televisión los astrólogos, los brujos y todas esas cosas. Eso te iba a decir, los 90 es como el gran momento del asalto a la televisión de los astrólogos que cada programa, cada matutino, cada revista matutina tenía que tener a ser famoso a su astrólogo, Así se hace famoso a Hermes. En televisión menos, bueno, ya había aparecido Orangel, ¿no? Y los 12 del signo que era casi como un programa de... Iba a decir que el antecedente de todo es Orangelo. Claro, pero ya hubo un momento en que empezaron a aparecer de forma obligatoria astrólogos en las pantallas. Yo creo que eso, quien lo impone primero es... Adriana, Adriana era la de Radio Caracas Televisión. Walter Mercado es el primero que meten. Walter Mercado lo ponen en Benevisión, pero era internacional. Fíjate, yo recuerdo, yo conocía a Adriana, o sea, como yo estaba metido en eso, estudiando astrología para entender la cosa y me compraba los libros y la cosa y me compraba libros, pana, o sea, yo leía sobre el asunto. Bueno, y eso es mucho nivel. Porque es que no había internet, pues, o sea, no eran las cosas, no tenía que leer. Pero si te llamaba la atención eso de lo desconocido. Para saber qué era lo que estaba haciendo, en qué era lo que creía la gente, ¿no? Pero siempre desde un punto de vista escéptico, sí, pero también intentando comprender el asunto. Y yo recuerdo que Adriana Asi, yo conocí a Adriana Asi, Adriana Asi era una de las astrólogas que estaba en boga en Venezuela en ese momento antes de saltar a la televisión. Y yo recuerdo que se hacían unas ferias, en serio, unas ferias de ocultismo y cosas que las hacían en el Awad Center, en el CCT, en alguno de esos sitios en Caracas donde tú ibas, este, como que pagabas una entrada y cada, entonces había cada uno que si el que te leía el péndulo, que si el de la numerología, que si el que te leía los biorritmos, que si los astrólogos, que si el del tarot, todo aquello. Y tú, bueno, tú pagabas la consulta de cada uno, ¿no? Y yo recuerdo que Adriana Asi era una de las más, de las más, este, consultadas. De hecho, recuerdo que el que era mi profesor de astrología, que le perdí la pista sinceramente, Jesús Eduardo León Valderrama. Donde quiera que esté, mi saludo para usted porque era una persona solamente, era una persona muy culta, era políglota, hablaba como 11 idiomas, una cosa así. Había viajado por el mundo, fue una de las personas a las cuales, que primero yo le escuché, que tuvo 20 años viviendo fuera de Venezuela y sus experiencias eran, iban más allá de la cosa, de la cosa mística, ¿no? Y este señor, él decía, mira, hay una muchacha muy buena que se llama Adriana, que se llama Adriana Asi. Ella es muy buena. Ella, ella va a dar que hablar porque a pesar de que quizá, porque él decía, porque tiene un lenguaje llano, habla como la gente, le habla a la gente de forma sencilla y entonces eso le llega muchísimo a la vieja lejos. Entonces, donde primero... Pero ella se comienza a proyectar a través de esas ferias, no a través ni de la prensa ni de la televisión. ella se hizo una celebridad en esos círculos, en los círculos de la gente que iba para esas cosas ocultas, ella se convirtió... Porque ella, creo que Adriana también era la del horóscopo el nacional. No, de la revista dominical, porque el horóscopo el nacional... La dominical era del nacional, no, claro, la dominical, la revista todo en domingo empezó a tener a Adriana Asia en su página, pero ella, en el nacional había un astrólogo que era José Hernández, que era otra, de otra tendencia y otra cosa también, metida en otras cuestiones. El asunto está en que Adriana Asia empieza, salta a la página de la revista dominical, empieza a hacer sus predicciones y sus cosas y luego salta a la televisión en Benevisión, sale ella, primero. Como parte del programa de Napoleón Bravo, creo. Después la separan y entonces ella empieza a tener su propio espacio y después se desata una guerra. De astrología. Se desata una guerra entre astrólogos, sí señor, de la cual ella fue víctima. Pero Daniel, el gran astrólogo de los 90 era Hermes. Bueno, a ella la sacan de Benevisión para meter a Hermes. Pero Adriana no comenzó en Radio Caracas, en Televisión. No, en Benevisión. Ella fue a Benevisión siempre. Ella la sacan de Benevisión para meter a Hermes y ella se va. Y él me venía del Canal 8, creo. Ella se va a RCTV. En el Canal 8. Ah, ella se va. Claro, Hermes estaba creo que en el Canal 8 y él se va para Benevisión y deja en el Canal 8 a su esposa de aquel entonces, que era una muchacha que hacía la cosa con el Pedro y allí fue donde empezó a aparecer en ese programa cuando salta la taranquera de la actuación al ocultismo Belén Marrero. Ah, claro, y su hermano. Claro, claro. Y su hermano, su hermano, Roberto. Roberto Marrero, claro, Roberto Marrero. Yo conozco a Roberto Marrero por esas cosas porque él era, él era. De verdad, él también estaba en el círculo de la astrología. Él hacía hipnosis, hacía regresiones a través de la hipnosis. Carajo. Y Belén Marrero hacía el péndulo, estaba metida con el péndulo. Mira, aquí está la señora Cudemus que dice que quien está mandando ahorita es Alexa Chercia. Alexa Chercia es una, yo diría que más que una astróloga, es una verdadera estudiosa de la, de la, de él, de los arquetipos y lo hace a través de la astrología, a través del tarot, a través de la runa. De verdad que me parece que lo que hace Alexa Chercia no lo hace nadie en el mundo de habla hispana. Yo no lo he visto. Me parece muy interesante. Ya Adriana Aziz tiene su propio nicho y su cosa, pero ya eso. Pero nosotros, como ustedes podrán haber visto, como nosotros le hemos dado licencia hoy a Alejandro Marcano, hemos hecho un programa como si fuésemos Alejandro Marcano, hablando de cualquier cosa. Pero incluso profundizando en el tema. Ahora, quería finalizar con esto. Tú viste, yo te lo comenté una vez, pero te burlaste de mí. Tú llegaste a ver el documental de la biografía de Walter Mercado. Sí. Muy bueno. Muy bueno, sí. A mí me gustó. Sí, fue un muy buen documental. Porque me parece que se metieron en el alma al personaje y coño, y tú, o sea, desde niño, primero que está bien la secuencia, ¿no? Y bueno, muy bien hecho. Pero además que, coño, no sé, o sea, lo hicieron sentimental, hicieron una cosa bien chévere. Quienes no lo han visto en Netflix, creo que todavía está, yo no sé, porque eso tiene tiempo, eso tiene como dos años que lo hicieron. El documental de la vida de Walter Mercado creo que se llama Mucho Amor, ¿no? A mí me gustó, me parece que es un buen documental, independientemente de lo que sea. Ahí tú ves que el tipo, además de, él fue un showman. Y fue una víctima, además, fue una víctima de la, de los tiempos, de los medios, de los tiempos, de los networks, es así. Así es. Lo robaron terrible, pero bueno. Bueno, eso es lo que hay, amigos, eso fue lo que hubo hoy en ausencia de Alejandro Marcano. Alejandro Marcano. La lectura de cartas no hubo porque no tenemos, nos falta un vaso de maraja, un mazo de baraja. Yo lo que puedo hacer es recomendarle a todos los que quieran saber cosas que lean este libro, los jesuitas, para que entiendan por qué el Papa Francisco está callado frente a la desgracia que está ocurriendo en Nicaragua. Está aquí. Uy, qué horrible lo de Nicaragua. Aquí está la razón, aquí, en este libro. Los jesuitas. Los jesuitas de Alan Woodrow, historia de un dramático conflicto. Está la historia del gran conflicto por el cual Juan Pablo II estuvo a punto de disolver la compañía de Jesús. No lo hizo y hoy sufrimos las consecuencias de ese pequeño error de San Juan Pablo II o de su gesto de bondad, ya sabemos. Pero bueno, en todo caso, Neomar, se nos acabó este programa. Gracias, Neomar. La semana que viene prevenido, porque si termino de despedir a Alejandro Marcano, bueno, este... ¿Y cuántos programas vamos a hacer nosotros el día si no va al fin de Político de la Aña? Los que salgan, amigo. Y la Colonia Tobar. Los que salgan. Vamos a hacer programas función continuada. Función continuada. Muchas gracias, Neomar Hernández, por esta conversación. A ustedes, amigos, gracias también por habernos acompañado y por haber estado con nosotros. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche, hora de Venezuela, sábado y domingos. Estamos a las 12 del mediodía. Siempre aquí en mi canal, Daniela Rafa, ya presenta y siempre en honor a Venezuela. Gracias por activar las notificaciones y por suscribirse al canal. Mucho mayor agradecimiento, pero con el mismo cariño siempre se lo está, a quienes se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com barra del ARAEF. Patreon.com barra del ARAEF. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos y a seguir y seguir y seguir creando más cosas. Y por supuesto, la ventaja, el beneficio, ver este programa tres horas antes de su estreno sin comerciales y por supuesto, poderlos ver, todos los programas los puedes ver sin comerciales cuantas veces quieras en el momento que tú quieras a la hora que tú quieras. Esa es apenas una de nuestras recompensas. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestras redes arroba del ARAEF y a nuestra página en Facebook donde ponemos todos los programas también sin comerciales para quienes quieren verlo sin el fastidio de YouTube. Bueno, lo tienen ahí en nuestra página en Facebook. Dele me gusta también. Gracias a todos por habernos acompañado y nos reencontramos mañana. Han Venezuela. Gracias. Gracias.